Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión hablaremos acerca de mi teclado no funciona en mi computadora con windows ya sea 7, 8, 10, 11, etc por lo que si quieres conocer algunas razones y posibles soluciones quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, etc y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de uno de los periféricos más utilizados dentro de un sistema operativo que es el teclado y es que estos, junto con el ratón son prácticamente fundamentales para poder utilizar el sistema operativo de Windows e incluso cualquier sistema operativo ya que es un método de entrada donde puedes escribir realizar comandos, etc por lo que suelen ser uno de los más importantes y que este te genera algún tipo de falla o directamente no lo reconoce puede ser un problema bastante grave y es que lo primero que debes hacer es tomar la calma y analizar muy bien la situación por ejemplo, si es un teclado nuevo y lo estás conectando a tu computadora y este no lo reconoce debes colocarlo en otro puerto USB ya que por lo general en algunas ocasiones el puerto USB que trae el cable suele ser un poco diferente por lo que al momento de conectarlo en un puerto USB de tu computadora que esté bastante utilizado no va a ser el contacto necesario y esto va a hacer que directamente no lo reconozca o se esté conectando y desconectando por lo que te recomiendo de que lo pruebes en cada uno de los puertos USB que tiene tu computadora esto para asegurarte de que tu teclado no esté defectuoso también te recomiendo de que utilices tu teclado en otra computadora simplemente buscas si tienes otra computadora en tu casa o alguna laptop o algo por el estilo o puedes ir a la casa de algún familiar o amigo con tu teclado para así probarlo en dicho dispositivo si ves que ahí tampoco funciona lo más probable es que el problema sea tu teclado pero si funciona lo más probable es que el problema sea tu ordenador o incluso el puerto USB que estás utilizando en caso de que sea tu teclado te recomiendo de que verifiques muy bien el cable USB ya que por lo general estos suelen desgastarse con el tiempo y en caso de ser un teclado viejo que antes estabas utilizando puede ser que golpeaste el cable o lo pisaste con alguna mesa o algo por el estilo o lo doblaste muy fuerte esto suele romper el cable internamente y hace que no realice ningún tipo de conexión ya que bastaría con romper un solo pin o un solo cable que viene dentro de este cable grueso para que de esta manera el teclado directamente no funcione por lo que si realizaste algún tipo de movimiento brusco o doble muy fuerte lo más probable es que rompiste o se dañó el cable de tu teclado y esto efectivamente va a hacer que no funcione en estos casos solamente te queda llevarlo a un servicio técnico especializado para que le reemplacen el cable o en caso de que tú sepas hacerlo puedes intentarlo buscando otro cable USB que esté en perfecto estado simplemente lo colocas con las herramientas necesarias y listo pero si aún así el teclado no funciona también debes asegurarte de que no lo hayas mojado o otra persona haya botado algún tipo de líquido dentro del teclado ya que esto por lo general suele dañar los teclados de manera muy rápida e incluso la antigüedad de un teclado también puede dañar sus contactos ya que si nunca limpias tu teclado por lo general el mismo uso o funcionamiento suele almacenar muchísima tierra adentro por lo que si no lo limpias con frecuencia lo más probable es que los contactos empiecen a desgastarse o incluso empiecen a taparse por lo que hace que tu teclado no funcione correctamente o directamente no funcione por lo que te recomiendo limpiar tu teclado lo más que puedas de hecho en algunos teclados como este puedes quitar cada una de las teclas de una forma bastante fácil para que así puedas simplemente limpiar cada una de las ranuras, etc. pero si aún así no pudiste solucionar el problema con tu teclado solo te queda reemplazarlo solo te queda reemplazarlo por uno nuevo o incluso puedes comprar uno usado que si quieres aprender a comprar a precios más baratos objetos de segunda mano en nuestro canal tenemos diferentes videos sobre esto recomendándote algunas páginas, etc. pero si aún así no tienes tiempo de comprar un teclado puedes utilizar el teclado virtual que viene dentro de Windows para esto simplemente te diriges a Windows y una vez acá supongamos que no tienes un teclado que solamente tienes el ratón de tu ordenador acá adentro simplemente vas a mover el ratón y venir al apartado de inicio y acá vas a buscar el apartado de accesibilidad de Windows y vas a buscar el que dice teclado en pantalla le das allí y automáticamente vas a tener este teclado para que puedas utilizarlo con el ratón ya sea en aplicaciones, etc. ya que reemplaza por completo el teclado físico mientras buscas otro teclado lo reemplazas, lo reparas, etc. ¿Y tú? ¿Puiste a solucionar el problema con el teclado? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós